Las noticias más importantes de este 6 de abril a continuación en esta edición de Noticiero LPG. La Mesa de Protección a Periodistas criticó las reformas a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas y al Código Penal aprobadas por la Asamblea Legislativa el martes. La mesa está compuesta por la Asociación de Periodistas de El Salvador APES, la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador ARPAS y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. El presidente de la APES, César Fogoaga, expresó su preocupación sobre la arbitrariedad con las que puedan ser usadas estas reformas. Agregó que el papel no importa si los que van a aplicar justicia violan sistemáticamente las leyes y dijo que eso, sumado a la falta de garantías constitucionales, es una grave preocupación para cualquiera que ejercemos periodismo en El Salvador. Estados Unidos pidió este miércoles a El Salvador dejar sin efecto el actual régimen de excepción tan pronto como lo permita la situación de violencia del país, dijo el portavoz de la Casa Blanca que pidió el anonimato. La petición urge al gobierno salvadoreño respetar los derechos humanos de todos los salvadoreños, incluidos los detenidos, y a considerar con cuidado la implementación de las medidas derivadas del estado de excepción. La Asamblea aprobó la medida con una vigencia de 30 días en respuesta al alza de asesinatos del 26 de marzo y que fue atribuida a las pandillas. Cifras gubernamentales indican que hay más de 6.000 personas arrestadas en las capturas masivas realizadas bajo el régimen de excepción, con el cual se suprimen garantías constitucionales como el derecho a la defensa. El exalcalde de Santa Ana, Orlando Mena, fue trasladado al penal a Esperanza, mejor conocido como Mariona, después de ser encontrado culpable de los delitos de expresiones de violencia contra la mujer, otras agresiones sexuales y violencia sexual. El juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia para las mujeres de Santa Ana, condenó al excedil a 16 años de prisión por dichos delitos el pasado 1 de abril. El caso tiene reserva total para la protección de la víctima. Mediante una carta, el presidente Nayib Bukele anunció que ya no participará en el evento de la Bitcoin Conference 2022 que se llevará a cabo en estos días en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La comunidad de criptoinversores tenía una gran expectativa sobre la participación de Bukele en el evento, ya que esperaban algún anuncio sobre la primera emisión de los mil millones en el bono Bitcoin. Bukele expresó en la carta que mucho ha pasado desde la última conferencia en la que participó y que canceló su participación por circunstancias no previstas en El Salvador. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana en una nueva edición.